A través de las persianas En el cuarto de tu alma Tu luces después de mozos Y trae la nostalgia Cuando cae la noche Sobre ti, sobre tus hombros Sabes como te duele Estar aquí mía Sin embargo Allá está a tu lado Poco fría se volvió Me lo estás amando A través de las persianas Vente de tus recuerdos Tú lo sientes como cuando Viven esos sentimientos Cuando cae el remordimiento Sobre ti, sobre tu mano Tú sabes como te duele A ver lo hecho Sin embargo Allá está a tu lado No solo te dejó Lo distante Cuando desde que Te lo hiciste sufrir Con su cuello Te lo hiciste morir Te lo hiciste morir No solo te lo hiciste morir Te lo hiciste morir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!